Ya me va a verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Ya me va a verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy Dembo, dembo, allá de cantar como le hago y le doy Dembo, dembo, bailando sexy Dembo, dembo, allá de cantar como le hago y le doy Dembo, dembo De cocco y de piña pa' la niña La piña, de juez que te quita No hay nada que soba la agua y te rapita Yo tengo la genera pa' tu piquita Dembo, 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 allá de cantar como le hago y le doy Dembo, dembo, bailando sexy Dembo, dembo, allá de cantar como le hago y le doy Dembo, dembo, allá de cantar como le doy Amin! Gracias por ver el video.